Hoy quiero decirles Bienvenidos, bienvenidos desde casa a nuestra Universidad Simón Bolívar, donde siempre desde nuestro corazón los recibimos, los esperamos y hoy sobre todo queremos decirles que los necesitamos. En este momento me siento privilegiada de que la Universidad me haya seleccionado para poderles llevar este mensaje hasta sus casas. Es tan importante que ustedes se regalen este espacio, no los vamos a demorar, es un espacio corto pero tan significativo que podría llegar a marcar la vida de ustedes y de esos seres queridos. Esos seres queridos llamados hijos, llamados hermanos, llamados amigos, llamados pareja, llamados esposo o esposa, padre o madre. ¿Por qué? Porque yo hoy voy a hablar contigo como un facilitador. Voy a hablar contigo como una persona que me puede ayudar desde la universidad a que el proyecto de vida, ese sueño maravilloso que ha iniciado, ese ser querido tuyo pueda hoy llegar en una situación tan difícil como la que estamos viviendo, sin tocar el tema, sin hablar, porque las redes nos tienen reventados con el tema del virus. Pero el peor virus que hay en el universo es la falta de amor, este virus tan pequeñito que está en la calle nos está dando una lesión de vida, nos está diciendo a ti, a mí y a todos que la familia es lo más importante, que tener una familia es tan importante como poder decir, formo parte de ella, como poder decir, yo construí lo que tengo, como poder decir, voy a formar parte de ese proyecto que tiene, ese ser que llevo en mi corazón. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy fácil, es sencillo. A veces creemos que las cosas son difíciles, pero lo difícil es creer que es difícil. Mira, están en tu casa, poder consentir a esas personas, poderles decir que las amas, poderles decir cuán importantes son para ti. Es tan significativo, pero nunca lo hacemos. En este momento quiero contarte una historia de una persona que fue Elliot, él es el creador, fue el creador de Facebook, muchacho que desde los 12 años era programador. Desde los 12 años se volvió inquieto por los computadores y sus papás lo animaron, su familia le permitió, lo ayudó y ese muchacho a los 18 años se le ocurrió una idea y fue crear Facebook, una red interna en su universidad en Harvard, donde hacía y permitía que todos sus compañeros se comunicaran, pero que fue una idea tan maravillosa y que fue tan acomodada, tan recibida, fue bien recepcionada por sus compañeros, por su entorno, por su familia, que cuando tuvo 23 años llegó a ser multimillonario, ya había más de 30 universidades, ya se extendió a personas externas y creció y creció y creció. Quiero decirte por qué traigo a colación una historia que de pronto ustedes me van a decir y que tiene que ver con lo que estaba hablando. Muy sencillo, porque es que nuestros hijos tienen sueños, tienen ilusiones, tienen ideas diferentes a las tuyas y a las mías. Ellos sueñan por hacer sus cosas y cuando ellos nos dicen que van a estudiar algo, nosotros siempre queremos truncarlo por los sueños frustrados que tenemos. Déjalo que fluya, déjalo que sea feliz. Ya inició este proceso, estamos en una etapa de recepción, una etapa de recepción por lo del virus, una etapa de recepción por el encierro, por la cuarentena, por las órdenes del gobierno. Perfecto, pero si tú lo apoyas, él va a seguir como si nada. No entiendo por qué la gente se siente desesperada de estar en su casa. Parecería que la familia fuera para desesperar a las personas. Eso mismo pasa con una persona que se mira al espejo. Yo me podría mirar al espejo todo un día, toda una semana, todo un año y me sentiría agradada. Pero hay personas que uno les pide que se miren en el espejo y no se soportan. No seas tú uno de ellos. Ojalá te ames para que puedas amar tu familia y lo que tienes en tu hogar. ¿A qué te quiero invitar yo hoy? ¿A qué quiere la Universidad Simón Bolívar invitarte hoy? ¿Qué quiere el señor rector con todos los esfuerzos que ha hecho para que nuestros estudiantes no sientan el trauma que está generando la adaptación a una nueva educación? Porque no es de la universidad lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es universal. Lo que estamos viviendo lo está viviendo todos los hogares del mundo. De pronto nosotros lo estamos viviendo de una mejor manera. ¿Quién eres tú? ¿Qué eres tú? Para nosotros, Universidad. Y para tu hijo, hermano, primo o ser querido. Mira, esto es una triada. Una triada es un triángulo que tiene tres puntas. Donde en una está ese ser querido tuyo. En la otra estamos nosotros, Universidad. Pero si tú me descuidas la esquinita que te corresponde a ti como facilitador de ese proyecto que ha iniciado esa persona, que hoy llamamos estudiante, no lo podemos lograr. Por eso te invito a que seas guardián de tu esquinita, a que seas guardián de tu puesto, a que desarrolles el potencial que debes tener como un facilitador, como esa persona que amas, como ese facilitador, el que facilita las cosas. Mira, hay estudiantes que me dicen, profe, es que mi mamá se pone furiosa porque dice que yo pago paso pegado al computador. Es que mi papá me dice, desocupe eso porque es que todos lo necesitamos. Y ahí es donde estoy fallando porque no puedo cumplir con lo que me toca. Entendemos, entendemos que es difícil un solo computador para muchas personas. Pero aquí lo vivimos. Todas las personas que yo te estoy mostrando lo vivimos en este hogar. ¿Y qué hacemos? Nos ponemos horarios y nos los respetamos por prioridades. Otros desde el celular. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que aunque yo sea docente y tenga que editar mis clases y hacerlo con el corazón de la mejor manera posible, porque lo sigo haciendo, yo en cualquier desescapi que tengo, en cualquier momento que tengo, voy a la cocina, preparo un salchipapa, preparo un jugo, un chocolisto o algo y voy hasta donde esté esa persona que yo amo, que aquí en mi casa se llaman hijos, pero que en la tuya puede ser esposo o compañero o cualquier otro título, incluso amigo o compañero de apartamento. Y cuando yo llego y le doy algo para que se sienta a gusto, está sintiendo el respaldo que yo le estoy dando. Le estoy diciendo, aunque yo esté ocupada, yo sé que tú eres importante para mí. No estás solo, estás conmigo. Eso es muy importante que ellos lo sepan. Mire, ¿qué hace un facilitador? Un facilitador forma parte del proceso educativo. Un facilitador forma parte del proyecto de vida. Un facilitador es esa persona que cuando un estudiante está que se cae, que cuando un estudiante se derrumba, ya sea por una terminación amorosa, ya sea por la parte económica, porque lo despiden del trabajo o porque se enferme o por lo que sea. Yo lo voy a agarrar y le voy a decir, venga, levántese, usted puede más que eso. Usted es más valiente que eso. Usted no está solo, está conmigo y lo vamos a lograr juntos. Eso es lo importante. Que sientan que hay alguien con ellos. Mira, en psicología nosotros decimos que la madre, hasta la edad de cinco años, es quien le entrega al hijo los valores, los principios. La madre es esa persona que está allí y que antes de los cinco años enseña al hijo a rezar, a creer en lo que quiera que crea, a que se bañe, a que se cambie, a que se cepille valores, hábitos, principios. Eso lo hacemos nosotros, las mujeres. Pero aunque no nos guste, porque creemos que somos las dueñas de nuestros hijos, porque los hemos parido, no es cierto que la mujer está todo el tiempo con sus hijos y que es la parte más importante. El padre tiene un aspecto muy importante psicológicamente que desarrollar en sus hijos, en sus compañeros. La figura del hombre, la figura del padre, la figura de la autoridad en un hogar, porque así lo hemos venido aprendiendo. No quiere decir que el hombre sea más que la mujer y ni vamos a entrar en discusión del rol, pero el padre dentro de la psicología es quien aporta el entorno, el ingreso a la sociedad. Tanto padre como madre, compañero, llámese esposo o novio, hijos, entorno familiar, van a conformar esa triada de la que yo les hablo. Pero en realidad, ¿qué es lo que ustedes hacen? Tienen formar la base, esa base que va a ser el apoyo para que esa persona que hoy los estoy invitando a que ayudemos sienta que puede, sienta que está acompañado en ese desarrollo personal, sienta que ese entorno social es un entorno que lo acoge, no que lo censura, que quiera, como me decían estos días, una estudiante. Yo soy buena, yo he sacado muy buenas notas, mi familia me ama, yo no tengo quejas de nadie. Entonces, ¿qué te pasa? Le dije yo, digo, me da miedo fallarles, porque han puesto tantas esperanzas en mí que no les quiero fallar. Ahora les digo, ellos no te van a fallar a ti ni a mi universidad. Ellos se pueden caer muchas veces, lo importante es que se levanten y que caminen derecho hasta que lo puedan lograr. Pero qué rico que cuando yo me caiga, haya una mano, como mi padre, que en paz descanse. Le decía a mis hijas, cuando estaban aprendiendo a caminar y se caían, venga mi amor, venga y yo le ayudo a levantarse. Y las niñas se paraban, caminaban hasta donde él estaba y le daban la mano y se sentían apoyadas, cuando en realidad solas se levantaron y caminaron. Dale confianza, dale confianza. Si eres esposa, no sientas celos de tus compañeras. Sus compañeras lo están ayudando. Simplemente ocupa el lugar importante que debes ocupar. Y yo estoy segura de que él no va a querer estar más allá con sus compañeras. Pero lo importante es que tú le digas, aquí estoy. Que si tiene que trasnochar porque tiene un parcial, que ya vamos a entrar a parcial en la otra semana. Que si tiene un trabajo, que tú le ayudes. A veces a mi hijo le ponen tareas que de pronto, siendo toda una magíster, no me acuerdo. O me toca investigar para poderle ayudar en su tarea. Sin embargo, ¿qué le digo? Para que tampoco se le facilite la tarea y terminemos siendo de pronto alcahuetas. ¿Qué le digo? Mi amor, hazla como tú la quieras hacer. Acomódala como tú la quieras acomodar. Dale un orden y me la pasas. Y yo me encargo de ponerle el fondo, el color, la música, el efecto para que te quede dinámica y más bonita. Y eso es lo que hago con mi hijo porque aunque tengo dos mujeres hechas y derechas que me han dado orgullo eterno porque ha valido la pena, tengo también un hijo adolescente, un hijo en noveno grado al que todavía estoy ayudando. Entonces, déjenme decirles que la adolescencia no es una maldición. Muchos de ustedes, y hablo ahora con padres, tienen hijos de 16, 17 años. Aquí en la universidad tuvimos un caso de una niña a la que se metió en mi corazón y allá se quedó, que llegó a la universidad de 13 años y ya hoy en día es psicóloga y una gran psicóloga. Y recuerdo tanto cuando estaba en gestión de ingresos recibiéndola, me dijo ¿Usted sí cree, profesora, que yo seré capaz con esto? Y yo le dije si eres una bachillera a los 13 años con honores muy probablemente vas a ser una psicóloga con más honores y para eso estamos aquí para ayudarte porque la universidad Simón Bolívar me llena la boca con orgullo diciendo es una universidad donde somos humanos, donde ayudamos a las personas, donde entendemos. Yo no sé si tú lo sabes porque esa es una de las cosas que tengo para comentarte que tú debes formar parte de ese proyecto preguntándole ¿cómo es tu universidad? ¿y qué haces? ¿y cuando te rajas cómo haces para superarlo? ¿y cuando sacas buena nota qué premios te dan? Es importante que tú sepas que en nuestra universidad Simón Bolívar nosotros premiamos a los buenos estudiantes. ¿Cómo los premiamos? Muy fácil. El que es muy bueno en una materia nosotros le vamos a dar un premio para que sea monitor y los monitores van a recibir descuentos en su matrícula pero si no es muy bueno porque no tiene de pronto esas habilidades nosotros lo vamos a acompañar en el proceso y le vamos a dar un acompañamiento con esos monitores y con unos profesores que nos llamamos tutores. De hecho tengo un grupo donde yo le doy seguimiento a un grupito bien cerrado de estudiantes para que suban su promedio. Esta universidad se preocupa mucho por los estudiantes y siempre los tenemos en nuestro corazón y los llamamos por su nombre no le decimos tú eres el código tal eso es importante que tú lo entiendas porque si a mí Suleyma Vital se me mete en mi corazón tú ser querido ¿cómo no puedes estar en el tuyo? ¿cómo no puedes tú amar a la persona que vive 24 horas 7 días a la semana contigo? entonces es una invitación que yo te estoy haciendo ayuda a que esas personas que están en tu entorno y que son nuestros estudiantes y que reciben tantos beneficios y cuidados nuestros puedan llegar a ser esas personas equilibradas emocionalmente al punto que ni la cuarentena que ni el cansancio que ni la tecnología los afecten hay unos que son muy buenos en las TIT pero ¿qué son las TIT? en la tecnología la informática y la comunicación ¿cómo puede fallar la comunicación en un aparato electrónico cuando en realidad en los seres humanos sí está fallando? a veces las máquinas no fallan pero nosotros sí por eso quiero que tengas una comunicación asertiva con esa persona que es tan importante a la que tú ayudas a la que tú económicamente le puedes ayudar a pagar pero ¿sabes una cosa? solo la plata no es importante en la vida yo puedo dar la matrícula pero si yo no le digo a esa persona oye ¿perdiste una materia? ¿qué te pasó? bueno no importa sí lo entiendo te está afectando no manejas bien la tecnología lo que sea y se siente comprendido va a salir adelante cuando yo les digo que una persona o un estudiante muy buen estudiante siente lo que les decía ahorita ese temor de fallar es cuando yo le puedo decir falla no importa inténtalo todo da lo mejor de ti da lo mejor de ti pero que no te quede remordimiento de que está diciendo que no te puedes conectar porque te quedaste dormido la época que estamos viviendo es una época donde nos va a ayudar a construir en nuestros estudiantes los seres que queremos esos seres autónomos esos seres éticos esos seres íntegros esos seres que colaboran con una sociedad que hacen una proyección social y un trabajo social llenos de amor convencidos de que sirven convencidos de que no están solos convencidos de que lo están haciendo bien y ahora desde el fondo de mi corazón porque me gusta hacer las cosas con pasión les quiero decir la familia es lo más importante la familia es quien nos hace sentir que vale la pena ama a tu familia pregúntate cuando fue la última vez que le dijiste oye tú eres importante para mí cuando fue la última vez que le dijiste te amo cuando fue la última vez que le dijiste puedes contar conmigo desde la Universidad Simón Bolívar en Bienestar Universitario los estamos ayudando los llevamos de la mano para decirles si esta temporada si esta época les está dando duro si esta cuarentena los está afectando emocionalmente aquí estamos Bienestar Universitario está presente la Universidad Simón Bolívar te ayuda solo tienes que llamar y nosotros inmediatamente te damos una cita psicológica si tienes un problema académico nuestra Universidad Simón Bolívar por medio de PIEA que es el programa de institución en la excelencia académica te dice te ayudamos toma un monitor toma un tutor ven no estás solo toma técnica te estudio somos una familia aquí en la Universidad Simón Bolívar igual que la familia de mi corazón igual que tu familia pero tienes que entenderlo tienes que entender que formas parte de esto tienes que entender que debes ayudar que debes socializarte con ellos que debes meterte en su proyecto de vida que debes ser solidario si hay que trasnocharnos trasnochamos todos así se haciendo el tinto pero somos una familia y hoy la familia Unisimón Bolívar te dice no estás solo pero quiero contar contigo solo dime si cuento contigo para poder ayudar a nuestro ser querido porque ese que está ya contigo está aquí dentro de nuestro corazón y forma parte de nuestra familia que tengan un excelente día y que mi Dios los bendiga de nuestro corazón y que nos vemos